Que se les quite la pinche necesidad de volverlo a invitar a jugar fútbol, porque ya no va a ir. Así digan que yo soy una perra vieja culera, me vale madre. Así como se lo llevaron, hubieran sido buenos para traerlo hasta la puerta de su casa, así como llegó todo estúpido. Por favor, no lo vuelvan a invitar, porque no va a ir. Me vale madre que digan que soy culera, porque no son buenos para traerlo. Por favor, no me lo vuelvan a invitar. Qué bueno, señora, qué bueno. No, ya no lo deje ir. Ya no deje ir este cabrón, porque todo pasa. Vamos a sacarlo ahí para que es cuate y la chine y todo. Lo man sin dinero, nunca trae dinero, chupa de gorra y luego recusco el cabrón, toma de a doble. Y ya que está briago, tenemos que estar aguantando todas sus pinches penas que nos pone ahí a decir, a llorar, que le tocó una vieja fodonga, una vieja que es recochina, que bien huevona, que no lava, ni plancha, ni nada, ni de comer sabe hacer, y luego lo trae al pedo. Entonces mejor ya ni nos los dejes, ya no nos los suelte, por favor. Ay, mejor, este, póngalo ahí a que le chingue. Vale, gracias, porque ya no nos los va a soltar. Gracias. 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 Gracias.